Llevo dos meses jugando Terraria y fue la mejor decisión que he tomado. Me encontré un juego con muchas cosas por hacer, así que en los días de aburrimiento vine muy bien jugar Terraria. Aunque a ratos me estresé por morir tanto, lo siento por ser un manco. Otro de los motivos por lo cual fue una mejor decisión fue en el que mi canal le está yendo mejor a los videos de Terraria que a Pokémon. Hace unos días me dio curiosidad por ver qué misterio se esconde este juego en 2D, con un pixelar increíble, una banda sonora espectacular. Así es, ya quería empaparme más sobre el mundo de Terraria y con esto quiero que personas que me siguen por Pokémon puedan interesarse con Terraria. Por eso hoy presentaré teorías, misterios que fui recopilando en mi investigación y no porque con la poca experiencia que llevo jugando Terraria opinar al respecto. Quiero aclarar que las teorías son de parte de la comunidad, ponte cómodo y deja tu like. Y bueno, ya que estás ahí, déjate tu comentario y todo lo demás, hombre. Empezamos la primera curiosidad. Sí, ahora lo llamo curiosidad. Viene con el desarrollador del juego. Así es, Relogic. Y es que gracias por el trabajo que lleva 11 años junto a su esposa y otros desarrolladores que casi nadie conoce pero que son importantes, va de la mano con la comunidad del juego. Así es, el desarrollador escucha a su comunidad, no como otro juego. Así es, sin qué contenido sacar. Y por supuesto, cada actualización agrega muchas cosas entre objetos y criaturas, no como otro que saca un mob cada dos años. Así es, un desarrollador fiel ante sus comunidades, ante sus personas que están jugando, que opina y agrega cosas que la comunidad pide. Esto es lo que necesitamos para... esto es el amor por un juego, más por un juego propio, ¿no? La segunda curiosidad es algo gracioso. Hay un cuadro que se llama El Mercader Spare. Y he visto que muchos jugadores, entre estos youtubers y bueno, estos que hacen teorías y tal, asocian a que el mercader tiene un hijo. Más sin embargo, al ver el cuadro, y bueno, esto no está... esto no entra en el caso, pero esto dio arte. Y este cuadro me recuerda a uno de René Magritte, el cual se llama El Hijo del Hombre. Así es, esto solo sería una especie de homenaje o chiste. Espera, revisando la wiki, esto mismo dice... Ok, que como un tonto, eso ya lo han dicho más personas, pero bueno, hombre. Me fijé por mis medios y no por el medio que lo está investigando, ya que no lo aclaraba. Podría... Podría hacer un video sobre las referencias del arte en Terraria, hombre. Estaría muy interesante y da un poco contenido. La versión de Terraria sería el padre del cuadro de Magritte. Esto no sería la única referencia del arte en Terraria. La verdad, algo paradójico si me lo preguntan. La siguiente es un poco triste. E implica al NPC más querido, el pescador. Aunque eso ya se confirmó, o eso me dijeron... Aunque mentiras, ya lo acabo de reconfirmar. El reloj ya reconfirmo esto. Los NPC, el novio y la novia, que aparecen en la luna de sangre, son los padres del pescador. Vaya, ¿cómo habrán muerto? Me imagino que por las 200 misiones que este te pide. Esto no lo deja saber en una conversación que tenemos con él, el cual dice que no tiene padres. Así que podemos confirmar que es huérfano. Además de que es un niño, ¿no? Y bueno, acá entrando otra teoría. Dicen que el pescador no puede morir. Es inmortal, pero eso tal vez lo ponen, o no ponen el mensaje de que ha muerto, sino de que ha ido. Para que no se dene tan perturbador decir que un niño ha muerto en el juego. En Terraria existen cuatro modos de dificultad. El modo viaje, clásico. Y el más difícil, el modo maestro. Pero si viste mi último video de Terraria, sabrás que existe el modo legendario, siendo este la siguiente dificultad. Para desbloquearla tienes que crear un mundo con esta semilla, Forti-Worti. Acompañando lo anterior, en Terraria existen semillas secretas, ya que estas están en el video que te dije. Puedes pasar y probarlas. Semillas como Abejas o Empezar en Infierno, que cambian el gameplay, hombre. Te recomiendo mi último video por si te interesa más sobre este tema. Recuerda que en la 1.4.5 vendrán más semillas modificando el modo de juego. Existe un spin-off de Terraria, Terraria Otherworthy. El cual es desarrollado por la misma empresa que desarrolla Terraria. Y sería como una segunda versión de Terraria. No estoy hablando de Terraria 2, porque Terraria 2 dicen que está en proceso, que está en creación. Más sin embargo, este no es un Terraria 2, sino otro juego. El cual cuenta con otro aspecto gráfico. O sea, es el mismo juego, pero cuenta con otro aspecto gráfico. Aunque sigue la misma línea de Terraria. Contrario que este agrega nuevos jefes, enemigos y mecánicas nuevas. Lamentablemente fue cancelada. Y bueno, si nos ponemos a pensar. Si hubieran lanzado este título, muchas personas se hubieran dejado de jugar Terraria. Esta podría ser una posibilidad de su cancelación. De que no querían que dejaran de jugar Terraria. Y además, si están desarrollando un Terraria 2. Sería un poco raro hacer esto. Ahora nos centramos en uno que es muy conocido. La conexión del guía con el muro de carne. Al invocarse el muro de carne, el guía muere. Hay muchas teorías con esto. El guía es el muro de carne. Ya que para invocarlo se necesita un muñeco voodoo de él. Del propio guía, hombre. Pero yo creo que hay una maldición. Yo creo que esto se trata más bien de una maldición del guía. Y estos dos no pueden estar en un mismo plano. Así que el guía puede dirigirse a otra dimensión mientras el jugador vence al muro. La verdad esto es un poco confuso. No sé qué puedas opinar tú. Pero no creo que sea en la misma persona. ¿Somos los villanos del juego? Esto diría que el muro de carne lo que hace es no dejar que los espíritus malignos salgan. Lo único que hace es proteger al mundo de estas maldades. Como los jefes o la expansión de las maldades. Pero claro, antes de que nosotros llegáramos y le cortáramos el cuello. Y bueno, volviendo a lo del guía. Tal vez sí pueda haber una conexión de que el guía esté protegiendo. Y por eso sea el muro de carne. Pero no sé, hombre. Yo me mantengo en mi posición que no sea la misma persona. Pero bueno, volviendo al muro de carne. Pero bueno, hablo sin saber. Nosotros ponemos fin con estas maldades, ¿no? O sea, si los derrotamos no habrá nada que vigilar, ¿no? O nada que retener. O al matarlos solo vuelven a sellarse. La verdad, esto es aún más confuso. No sé qué me pueda opinar la comunidad. Y gente que ya lleva mucho tiempo en este medio. No digas mamadas, Mary Jane. El golem es otro guardián. Principalmente cuando lo derrotamos genera nuevos cambios en el mundo. Ya que aparecen los ocultistas en la invasión alien. Así que una vez más destruimos vidas inocentes para radicar la maldad de este mundo. Así es. Él estaba reteniendo a los ocultistas, ¿no? O a la invasión de alien. Y bueno, si nos vamos un poco más atrás. Se puede decir que plantera también un poco, ¿no? Pero bueno, el golem. El golem es un poco ya más radical. Y que este ya está un poco en contacto más con los ocultistas. La verdad, esto me hace pensar más en replantearme el gameplay que tiene. O el lore que tiene Terraria. Porque sí, señores. Eso tiene una historia. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Si eres principiante, seguro que intentas entrar a la mazmorra sin matar a Skeletron. Haciendo que el guardián te aniquile. Recordemos que este tiene una infinidad de vida. Y además, te mata de un one hit. Sin embargo, si lo logras matar, te puedes soltar una mascota. Que es una calavera. Siendo algo perturbador, si me lo preguntan. Alguno menciona a Irimir. Que fue la primera persona en matar al guardián. Por ende, me imagino que obtiene a la mascota. Y bueno, recordemos que este también trabajó con Relogic. Trabajando, testeando. Pero bueno, está desaparecido. O eso dicen, ¿no? No se ha vuelto a pronunciar más en sus redes sociales. La mecánica casi que le da a Moon Lord. Así es. Esta NPC estaba por crear a la maldad misma, hombre. Ya que ella fue secuestrada para crear las partes de este. Así es como nacen los mecánicos. Solo faltaba hacer su cerebro. Pero esto se interrumpió gracias al jugador. Al rescatarla de la mazmorra. Así que cuando vencemos a los mecánicos. En verdad, estamos viendo a la hora. A las horas más potentes de la mecánica. Esto es una de las teorías más locas que vi por ahí. Mientras me informaba. Y es que el enemigo final no sería Moon Lord. La verdad, es algo raro, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a Moon Lord. Si no sería Moon Lord, entonces sería Cthulhu, ¿no? Ya que se dice que Moon Lord no es Cthulhu. Ya que Cthulhu sigue oculto en la parte más profunda de la luna. Pero no tengo que hablar de Cthulhu ni de Moon Lord. Sí, la propia luna. Así es. Así como en Cthulhu la mayor a más. La luna caería al mundo. Ahí entraríamos para evitar este suceso. Por cierto. Terraria hace muchas referencias a otras franquicias. Eso también podría ser un posible vídeo para más adelante. La persona que se encuentra dentro del rey Islan. Es el hermano del guía. Esto dicho por el mismo rey Yig. Pero yo opino que es otra persona que fue poseído por la maldad y lujuria. Teniendo un trágico final y encontrarse con varios slime. Y pues a la final los gobernó, ¿no? La verdad esto lo veo un poco más troleado de rey Yig. Pero no creo que sea el hermano. Terraria tiene lore. Así es. Esto si eres un jugador nuevo y no interactuas mucho con los NPCs. Aunque estos solo te dan unas pequeñas pistas. Pensarán que el juego no tiene lore. Más sin embargo te dejo imágenes oficiales. Con esta última curiosidad terminamos el vídeo. Ya que es un vídeo que repite el contenido de creadores habla hispana. Que a su vez usan el contenido de los habla ingleses. O como se les diga, hombre. Pero me dejó varias enseñanzas para próximos vídeos. Así que por esto terminaré acá. Si no has jugado a Terraria te invito a probarlo. No te arrepentirás. Ya saben que mi trabajo es que jugadores de Pokémon jueguen a Terraria. Así que a partir de este vídeo. Declaro a la nueva secta para convertirte en Terraria. Por cierto. Puedes dejarme tu opinión sobre estas cosas. Ya saben que soy un noco en Terraria. No sé muchas cosas. Así que cualquier corrección que me puedan hacer durante el vídeo. Me lo pueden dejar en los comentarios, hombre. Muchas gracias por ver el vídeo.